Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, presidenta. Adelante, diputada. Después de que una mujer sobrevive a un acto donde a todas luces se le intentó privar de la vida y por algún motivo no se consiguió, el agresor, si es que es detenido, sale casi siempre de manera inmediata porque es enjuiciado como delitos, como riña, lesiones familiares o que no ponen en peligro la vida de la víctima. Y así las mujeres pueden pasar meses recuperándose, quedar con alguna lesión, quedar con alguna discapacidad permanente o desfiguradas por esta nueva forma de agresión como es arrojarles ácidos y químicos al rostro y al cuerpo. Pero hasta el día de hoy no se considera el delito de feminicidio en grado de tentativa. México es un país violento e inseguro para las mujeres desde hace muchos años. No se puede seguir ocultando esta realidad porque mientras más se evade, más se incrementa esta problemática. Son más de 11 mujeres al día asesinadas, más las desaparecidas. Y estos asesinatos solamente en un mínimo se tipifican como delito de feminicidio, a pesar de que existen muchos elementos en cada acto para imputarlo como tal. La violencia feminicida debe parar ya. La violencia feminicida debe ser condenada en México de manera más enérgica, no más negligencia e incompetencia de las autoridades. Por eso la importancia de aprobar este dictamen que refuerza todos nuestros ordenamientos jurídicos a favor de las mujeres mexicanas en este país. Lo que se está sometiendo a consideración de este pleno es un dictamen que incluye varias iniciativas de ley de muchas diputadas de diferentes grupos parlamentarios. Todas estas propuestas tienen como finalidad salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres en México. La propuesta de unas servidoras también está incluida en este dictamen y consiste en reformar la fracción 13 del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que un juez de control establezca la prisión preventiva oficiosa en grado de tentativa por el delito de feminicidio para evitar que agresores lleven su proceso en libertad después de haberle intentado quitar la vida a una mujer. Porque está demostrado que en quien lo intenta una vez no desiste hasta conseguirlo. Por eso la importancia de actuar ya en este poder legislativo y aprobar esta serie de reformas. No más delincuentes feminicidas en las calles, nuestras mujeres, adolescentes y niñas merecen la protección de la justicia, merecen el acceso a una vida libre de violencia, vivir en libertad y con tranquilidad. Recordemos que en más del 80% de las agresiones feminicidas, el agresor está en el primer círculo de vida de una mujer. Y cuando la mujer se atreve a denunciar, regresa a su casa donde seguramente está su violentador. Agradezco al compañero diputado, presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Fernando Macías Olvera, y a todos los integrantes de la Comisión de Justicia, su disposición y respaldo para aprobar lo antes posible estas importantes reformas en beneficio de todas las mujeres que viven en nuestro país. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito su voto a favor del presente dictamen. Y como dice la canción, vivir sin miedo de Viviana Quintana. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Justicia, 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 es cuanto.